Bienvenidos queridos amigos Seguimos aquí, seguimos de líderes Tour de Francia, objetivo cumplido De aquella manera extraña, el juego nos dopó De modo que, no me siento muy bien No me gusta muy bien, o sea, no me gusta mucho Perdón, ya son muchos vídeos seguidos No me gusta mucho lo que ha pasado Así que Voy a endurecerme, voy a endurecer El reto Voy a ir a por todas en esta etapa, me la voy a jugar Ojalá perdamos lo ganado Pero ojalá ganemos este tour No quiero regalos de ningún tipo del juego Ni para bien, ni para mal No quiero regalos de ningún tipo de pecado No quiero regalos de ningún tipo de pecado Objetivo, no pierdas tiempo ante los favoritos. Gel café, bebida de carbohidratos, no, gel limón y comenzamos. A ver, somos líderes, minuto 27 creo, porque ya son tantos minutos 27, sobre Nibali, no hay problema ya con Pinot 240 y algo, ¿no? Y lo demás ya es un abismo insalvable, ya me cuesta hablar un poquillo, perdonad. Gel café, no quiero back de gel café con algo extraño dentro. Llenamos lo que tenemos que llenar, correcto. Vamos a avanzar y os cuento lo que vamos a hacer. Ya os digo, no quiero facilidades de ningún tipo, nadie me lo pide y estoy seguro que cuento con tu apoyo. Perdón, esto es muy feo. A ver, estamos luchando, ¿eh? Estamos luchando juntos, además. Y no es palabrería, ¿eh? Porque cada vez que yo subo un vídeo y veo vuestro apoyo, para mí es que estamos luchando juntos. Vamos a pasar este puerto, voy a luchar a muerte por romper la carrera, arrancar mogollón de minutos en el puerto de categoría especial, en el puerto de segunda y al final de etapa, puerto de primera. Voy a luchar a muerte, voy a arriesgar. Si pierdo el líder hoy, mañana lucho para recuperarlo. Vamos a ganar en París. Pero sin aditivos extraños. ¿Estoy loco? Sí. Vamos a volver por aquí, más o menos. Y ya, ya tengo ganas de atacar. Y tú dirás, vas a perder el tour. Pero te mola, ¿a que sí? ¿A que te mola? Te mola que luchemos. Podríamos estar aquí paraditos, en plan Nibali. Ay, controlando con equipo. No, no vamos a hacer eso. Vamos a ver cómo vamos de energía. Vale, ha bajado. Correcto, me parece muy bien. Lo más natural del mundo. 4,9. 5,0. Vamos a endurecer. Pero vamos a salir al máximo, eh. La mejor defensa. La mejor defensa. Un buen ataque. No un ataque cualquiera. Además, si perdemos el líder hoy, será por pocos segundos. Más emoción, más complicado. Más, más complicado. Venga, vámonos. Con plato pequeño, para que dure más. Y distintos ataques. Pequeños golpes. Pequeños hachazos. Me subo, me bajo, me siento. Me levanto. Ahí. Sigo aguantando. Me estoy fijando más en lo que llevo por delante que en lo que tengo por detrás. No se les ve. Ahí estamos, Alberto Contador. Otra vez. Bueno. Ya estamos con el pelotón. A cuatro minutos. Por delante, 2,48. A cabeza de carrera. 3,58. Estamos en torno al minuto y medio, más o menos. Creo Siger que viene a ayudar o que, no sé. Recuperando. Es buen lugar, ¿eh? Para hacer este machaque. Si tienes que seguir subiendo, ya te fundes. Él es un plato pequeño. Él es un plato pequeño. Una vez en torno al minuto y medio. Una vez de carrera. Nosotros 2,06. Estamos prácticamente minuto y medio manteniendo. Me gusta. Me voy a dar un like. ¿Y solo stand front y porté? No. Hay 10 corredores. No quiero bajar. Plato grande. Me queda folle. Dan ganas de puntuar, pero no. Vamos a nuestra carrera. Y voy a machacar en el descenso también. Ahí está. Ya se ha metido Nibali. Bueno, Nibali ya estaba. Pero ya hemos hecho una selección de 5 corredores que marchan a 2,46 de cabeza de carrera. Eso significa que estamos 1,40 más o menos. Y estamos recortando ahí por delante. Estoy como una cabra. Sí. Hay que hacer espectáculo. En la vida hay que hacer las cosas a lo grande. Claro, mola más cuando siempre te salen bien. Pero hacer las cosas a lo pequeño y que no te salgan bien es lo más triste del mundo. Por eso luchamos. 2,45. Descenso loco, loco. No recortamos por delante. 1,39. 2,45. La cosa se mantiene. Se mantiene por encima del minuto y medio. Minuto 37 segundos. Luego tengo este puerto de segunda y luego tengo un descenso muy guapo. Vamos a seguir apretando. Dirás, ¿estás loco? Eres el líder. ¿Qué haces atacando? Aguanta ataques. Os he dicho, vamos a endurecer nuestra posición. Y vamos a luchar. Vamos a luchar. Quiero méritos propios. No quiero cosas raras en el juego. 1,42. Por delante. 2,33. Por detrás. Siguen los 5. Los 31. Se reducen las diferencias por detrás. No hay problema porque ahora van a aumentar porque ahora empezamos el ascenso. Cazamos otro grupo. 1,44 por delante. 2,29 por detrás. Este no me gusta esta cámara porque tapamos energías. Voy a mirar aquí. Ahora un poquito de cabeza, no viene mal. Menos de un minuto. 26 segundos. 34. A los favoritos. 2 minutos por delante. Tira muy fuerte Navarro. Sepúlveda nos está costando reducir. Con la cabeza de carrera. Se pega a nosotros. Ah, que somos cabeza de carrera. Le estamos metiendo 2,18 ya a Anibali. Así no cambiaban. Vale. 2,10. A Anibali. A From. A Pegor. A Porte. Vale. Estamos locos. Vosotros también. Bien por ver estos vídeos. Venga. Con cabeza entonces. Así que andamos con Vals y con nieve. Vals coopera. Esto no nos pasó en el otro tour. Era súper raro y súper extraño. Ahora no debería de cooperar. Somos líderes. Les gustan las diferencias. Que se van reduciendo. 1,33. 1,28. 1,25. 1,15. Ya tenemos a Zubielda. Vanender. A From. A Pegor. Se han quedado fuera. Pino. Así que ha atacado a Anibali. Está claro. Le ha seguido. Pegó. Y From. Ya se selecciona ese grupo 5. 57. No llegamos al minuto. Mucho han recortado. Desde dos minutos. Pero bueno. Mucho los hemos metido. 1,37. Está en la general Anibali. ¿Quién lo hubiera dicho? Empezamos aquí con 3,40 y tantos. ¿No? Desde el pavé. Coronamos. Y un minuto. Todavía están a un minuto. Un minuto 7. Están pasando ellos lo duro. Recupero. Primero recupero porque hemos llegado al límite. Y nos queda ya el último puerto. De primera categoría. Esto me lo conozco ya también. Estas casitas. Que vengan a por mí. 1,14. Nibali ya está ahí. Grupo 4 a 41 segundos. Otro grupo con nieve. Que me coja. Voy a cambiar. Se ve mejor aquí. Y no hay lag de ningún tipo. Ahora conservadores. Locos y luego conservadores. ¿De qué vas? 40 segundos. 40 segundos. Voy de recuperar. Y cuando recupere... Nuevo golpe. Nuevo golpe. Nuevo golpe. Porque si sigo así... Él dice que bien te voy a coger. Espera. Que te voy a volver a golpear. Porque tú estás gastando. Y yo no. Llamando. Voy delante. Voy de amarillo. Y te cuesta. 45, 44. Me vuelvo loco. Corres y frenas. Gastas. Pero así juego yo. No sueltes. Me ha crecido la barba con este tour. 59. Un minuto Aníbal y ya. Buena ventaja. Para el ascenso. Un minuto 5. Está subiendo. 1, 6. No será el juego esas cosas raras. 1, 10. 1, 34. Marcha From. Pegó. Navarro. Y Sepúlveda. Y Pinó Quintana y Porte. A 2, 13. Qué bueno amigos. Buena ventaja. Me gusta romperlos. Es bueno. 1, 24. Estamos a punto ya de empezar el ascenso. Cuidado que este puerto de primera tiene luego ahí un llanito. Que eso es bueno para Aníbalín. Podemos apretar un poquito ahí. Venga, un poquito. 1, 22, 1, 21. Ahora ya viene lanzado. Vale. Pues a recuperar y que nos coja. Grupo 1, grupo 2. A ver. 1, 16. Este descenso no me lo imaginaba aquí. Recuperando. Empezamos. Es el empezose. 59 segundos solo de ventaja. Con los Níbal y los Valls. Los Nieve. From ahí tiene un buen apoyo de Michael Nieve o Michael o Michelle o M Nieve. 1, 37. Se queda Nieve y Valls. Luego Níbali está atacando. Debo de seguir así. Otro golpecito. Queda mucho ascenso, amigos. No debo de... Níbali ya viene lanzado. Viene bien. Vamos a conservar. 36. 35. Viene Nieve. Y se van quedando ya. 1, 37. From. Pegó. Sepúlveda. Navarro. Pino. No está en ese grupo. Así que estamos sentenciando a Pino. Otra vez. Plato pequeño. Venga. Este porto está puesto también. Pendientes del 6. Aquí se mueve muy bien Níbali. Está manteniendo. Se está recuperando. Ahí está. 37. No es el daño que le hacemos. Es el descanso que él se toma. Se endurece un poquito aquí las rampas. Aquí es donde deberíamos de estar apretando. Pero no me atrevo con eso que me queda. No. No deberíamos apretar. Queda mucha etapa. 14 kilómetros. Lo más duro está por llegar. 35. Que viene Níbali detrás. Nieve que está más bien esperando. Nieve que está más bien esperando. Está claro. Ahí está. Ha enlazado con From. Vamos a recuperar. Antes de que nos coja Níbali. Que si no, nos pilla ahí. Recuperando. Comiendo. Y es donde nos ataca. 28 segundos Níbali ya. 27. Vale. Yo he bajado el ritmo. Son las pendientes de Níbali. Tengo que ir con el pequeño para recuperar más y más rápido. 18 segundos Níbali ya está aquí. No es buen sitio. Va a coger el llano. Ahí nos va a meter tiempo. Bueno, yo quería perjudicar. Ahí está. A 7. A 5. Dentro. From. Y pegó. A 1.05. No me importa si llegan. Me interesa mucho esos 2.43 que le estamos metiendo a Pino y a Quintana. Tira a tu muchachín. Vienes conservando. Estás esperando tu llano. Piensas que estoy mal. Ha salido fuerte. Claro, rampas del 5. Lo suyo. Níbali hay que cogerle con rampas. Duras en las rampas del 5 y por debajo del 7. No importa ahora a mí que ataquen en el pelotón. Si yo soy el pelotón, soy el líder. Contador y Níbali juntos. Ya estamos ahí. 1.11 por detrás. Pero pegó. From. 1.46 balls. Nieve no puede ayudar más. 1.55. Y el grupo de Pino, 2.43. Vamos a dejarle. Sangre fría. A ver, si cedemos tiempo, cedemos tiempo. Pero mañana. Galibier. Al PTB. No quiero repetir etapa. Asumo lo que estoy haciendo. Os dije, en este terreno, él recupera mucho, mucho, mucho. Es un pequeño descenso. Luego, un llano, un falso llano. Fijaros todo lo que nos ha metido. Ya 33 segundos. No quiero haceros sufrir. Pero tengo que conservar. Fijaros ahí, no recuperamos nada. Níbali, sí. Es un poco absurdo. Me voy a mantener así. 36, 37, 38. Perdemos ya con Níbali. Que nos mete 1.37. Si le dejamos a un minuto, me doy con un canto en los dientes. Vale. Es bueno conservar, ¿eh? Vale. Le podemos entregar 38. 5 kilómetros. Bueno, ya 41. No me mola nada. Si nos mantenemos con From. 40, 41. Me voy a centrar en eso. Creo que estoy destrozando el objetivo de tapa. Me castigo a mí mismo por lo que nos pasó en el Glandón. Os prometo ganar este Tour. Nos queda mañana. 49 ya. ¿Nos va a quitar el líder o qué? 48. 1.40 detrás. Un minuto seguimos manteniendo. Minuto 10. Con From. Pegó. Minuto 40. Le estamos metiendo a... No. Dos minutos 40. Le estamos metiendo a Pino. No hay mal que por bien no venga. El objetivo era meterle tiempo a los favoritos. Si le metemos mucho tiempo a Pino nos dará el objetivo. Es muy raro este juego a veces. 55. Nos va a dejar a medio minuto si tenemos suerte. Dos kilómetros ya. Dos kilómetros ya. 52. 53. 54. Llegamos a tener a Nibali a dos minutos por detrás. ¿Esto qué es? Una etapa con rampas de nada. Del 1. Esto no es montaña. Un minuto. Un minuto 3. Ya nos ha metido Nibali. Minuto 4. Podemos perder el líder. 1.5. ¿Qué vamos a hacer mañana? 1.6. No vamos a perder. Pero nos vamos a quedar a 20 y nada. Más su bonificación. 27. Bueno, hemos hecho daño por detrás. Dije, me voy a complicar. También he dicho, vamos a ganar este Tour. Lo vamos a ganar. Confiad en mí. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! Más emocionante todavía. No importa lo que hemos hecho hoy. No importa lo que hemos hecho en el Glandón. No importa. Lo que importa es París. Tú dirás, sí. Di lo que quieras. Pero te acaba de meter un minuto... Un minuto largo. Largo Nibali, sí. Pero hemos sentenciado por detrás. Hemos plantado cara. Hemos luchado. Hemos arriesgado lo que no deberíamos. Pero... La experiencia que estoy cogiendo ya en esta edición del juego. En este modo campeón... Es ni de coñas uvas con los favoritos. No. Te machacan por todas partes. Vamos a ver. Es un accidente alto. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡No, no! No, 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 no! ¡Pontinú como no! advance. ...tops the standings and will receive the traditional honours. Here's the yellow jersey of this Tour de France... Alberto Contador. It is a moment that he soon won't forget and which marks his career. Come on, let's applaud him once more. He's amongst the leading riders this year. Here's the green jersey of this Tour de France... ...PETTER SAGADON! He will be able to hang this jersey in his trophy room. Let's hope for him that he can add more. We can say that the tour is going ideally for him. Here's the polka dot jersey of this Tour de France... ...Alberto Contador! He will be able to hang this jersey in his trophy room. He will be able to hang this jersey in his trophy room. Let's hope for him that he can add more. Let's hope for him that he can add more. What happened in the Clandon? That yes, that nobody gave us what we felt because we had to fight. But no, I liked what happened in the Clandon. No, I want to go to the Tour. So, now I leave in precarious. Vamos a ver, 1-0-6 Hemos cedido ante Nibali 1-16 menos nuestro 6 1-10 Y con From 4, ahí quedamos a la general Líderes con 27 Delante y Pino 6-0-7 Pegó, bueno, eso es bueno Hemos sentenciado ahí detrás Eso está muy bien Así que tenemos que estar tranquilos Mañana la etapa más dura Para este final de Tour Al Perú La Livia Ganaremos No lo dudéis Pero más emocionante así, ¿no? Que habiendo metido hoy medio minuto más Venga, hasta luego Adiós